Un debate de control político para evidenciar cómo en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, estas son las más afectadas por el tema de la minería en la capital de la República. Se realiza a esta hora en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes en el Congreso de la República. Pablo Bastidas, buena tarde. ¿Cómo avanza el debate? Omadera, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes de Noticias Capital. Nos encontramos a esta hora en la Comisión Quinta del Congreso de la República, de la Cámara de Representantes. Nos encontramos precisamente en un debate de control político citado por el representante Inti Asprilla en cuanto hace referencia a la explotación minera en la capital de la República. Doctor Inti, muy buenas tardes. Bienvenido a Noticias Capital y cuéntenos, el ministro de Minas y Energías no asiste a este debate. Pues sí, desafortunadamente los habitantes de Usme y Ciudad Bolívar no le merecieron el desplazamiento al señor ministro. Hemos radicado acá en la Secretaría una queja formada ante la Procuraduría por cuanto es competencia del ministro de Minas y Energías y del ministro de Ambiente de limitar cuáles son las zonas compatibles con minería. En este debate enfatizamos lo ya pedido por el gobierno de la Bogotá Humana es que no haya minería en Bogotá por cuanto no ha costado, sino tragedias y afectación de derechos fundamentales. Precisamente los habitantes también han hecho parte de este debate. ¿Cuál es la afectación principal que dicen tener los habitantes de las localidades de Ciudad Bolívar y Usme? En la localidad de Usme la afectación principal son los acueductos veredales de la vereda, los soches, la requilina y el lugar. Y en lo que tiene que ver con Ciudad Bolívar la afectación es por cuanto a estas explotaciones mineras que dan a menos de 500 metros de su lugar de residencia, causando principalmente afectación a la salud y al derecho a la intimidad familiar por cuanto la gente tiene que vivir constantemente con arena en los ojos y en la cara y cada vez que abren sus ventanas pues la arena entra a sus hogares. Muchísimas gracias, doctor Inti Asprilla. Este debate continuará después del mediodía. Nosotros vamos a ver precisamente cómo transcurrió el debate sobre la minería en la capital de los colombianos. Miremos la nota. Uno de los propósitos del debate es hacer un llamado a las autoridades ambientales para que respondan por las irregularidades de esta práctica en la ciudad. La minería urbana en Bogotá se realiza para fabricación de ladrillos y explotación de grava para producir cemento por multinacionales como Holcim y Cemex y afecta a los ciudadanos de forma directa en temas como salud y desarrollo social. De todas las problemáticas la más fuerte es el tema de salud porque esta explotación que está a cielo abierto en el territorio a menos de 100 metros, menos de 200 metros de la población genera un material particulado que afecta a los pulmones de nuestros niños y de nuestros abuelos. La Secretaría Distrital de Ambiente ha señalado que desde el año 2005 se ha ordenado detener la explotación minera en 96 de los 106 predios en donde se hace la explotación minera en la ciudad. Y la petición que le hemos hecho al ministro desde el año 2012 es que se excluyan todos los polígonos compatibles con minería en Bogotá, tanto en su zona urbana y rural, y empecemos el capítulo de cierre minero definitivo en la ciudad de Bogotá porque no es un territorio igual a ningún otro en Colombia en términos de densidad de población y en términos de los efectos a millones de personas todos los días. El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, se comprometió con la comunidad para evaluar la situación. Es invitar a la comunidad que le presenten al ministerio las inquietudes que hoy presentaron acá de manera muy general. Aquí se trata de tomar unas decisiones sin atropellar, se trata de tomar unas decisiones incluyendo a la comunidad en términos de escucharla y estamos en ese proceso de decisión. Omaira y televidentes, pues esta es la información que nosotros podemos registrar a esta hora desde la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. Pablo Bastidas, Noticias Capital.